No sé si os acordaréis de una serie que en su momento funcionó muy bien que se llamaba En la cama con Madonna. Entonces, claro, hemos pensado dos títulos para el vídeo. Uno es En la cama con San Juan. Y hemos dicho, guau, chaval, la gente se va a empezar a desuscribir ya. O sea, el canal se irá a pique, ¿sabes? Vamos a pasar de 80.000 suscriptores a 15. No a 15.000, no, no. A 15. Que serán mis familiares. Y luego hemos pensado En la cama con Pau InspiraFit. Y hemos pensado, la putada es que como no hemos llamado a YouTube Para que tengan todos los servidores preparados para la subida de suscriptores Y se puede colapsar, tampoco nos interesa. Así que no le vamos a llamar ni una cosa ni la otra. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar, ha estado bien, cariño. No, no, le vamos a llamar lo que es. Que es ejercicios para cuando tú te levantas de la cama Y tienes un ojo cerrado, el otro medio cerrado Y el otro mirando para otro lado. Pero eso no interesa. Entonces, ¿cómo empezar a hacer unos ejercicios? Bueno, ya para activarte, ¿no? Sí, la historia es que, no sé si te pasa a ti, Pero yo cada año me levanto más rígida, más tiesa. Nos hacemos viejos, ¿eh, Pau? Me cago en todo lo que se me lleva. Totalmente. Vale. Pero es verdad, según vas cumpliendo años, vas perdiendo. Y también cuanto más deporte haces, ¿eh? Porque yo las épocas de correr más, por ejemplo, Me levanto a pollo y es como, guau, me duele todo, ¿no? Entonces, para ese día lo ideal es levantarte Y hacer algo de ejercicio. Pero como no vamos a poder hacer algo de ejercicio A lo mejor todos los días, Este es el mínimo de ejercicios que hay que hacer Para levantarte con el cuerpo activado. Ahí está. Y esto vale para todos los públicos. Esto vale para todos los públicos. Venga. Vale, que no quita que luego entrenes, ¿eh? A lo largo del día. Claro. Vale, venga. Entonces, en el primero, estamos ahí tumbados boca arriba, Vamos a presionar los talones, ¿vale? Y vamos a subir fuerte la cadera hacia arriba. Ana. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas, Ves que se pueden hacer totalmente en la cama Y bajarla pegando desde arriba a abajo las vértebras al cielo. Vale. Eso. Y ahí haremos. Oh, qué bien. También es un momento para respirar. Sí. Horacio, usted te viene muy bien a ti también, ¿eh? Ya está. Le vamos a titular ejercicios para hacer en la cama. Claro. Y aquí habrá algún marrano que dirá, esto va del empuje. No, esto no es camasutren. Eso no lo haría Pau y Spiracif. Esto es estiraken. Venga, arriba inspira, coges aire, coges aire, coges aire. Sueltas y bajas despacito. Clavando vértebras de arriba a abajo. Eso es. Vale. Y aprovechas también para abrir ahí los brazos. Vale. Venga ahí. Y sueltas. ¿Vale? Yo para acordarme siempre es, hago este boca arriba. Vale. Ahora paso a un lado, ¿vale? Vale. Pones las piernas ahí dobladas como en ángulo de 90 grados. Venga. El brazo de abajo estirado, así en horizontal y saca el hombro, ¿vale? Los juntas y ahora vamos a hacer un círculo para hacer toda la rotación de columna. Ok. Eso es. Hasta el otro lado. Y vuelvo. Soltando el aire. Ahí. Venga, respira. Ahora, ¿estás tomando nota? Tomando nota, saco. Saca, saco. Vale. Igual, con la respiración aprovecho para respirar, 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 respirando. Y soltar el aire. Y Horacio creo que está tomando copas. Que es otra cosa que hay que tomar a menudo. De vez en cuando, ¿no? Ahí está. Venga, volvemos. Vale. Y ahora seguimos con el sentido del movimiento que hemos hecho. Ahora vamos boca abajo. Vale. Vale, apoyo rodillas. Venga. Seguimos en la cama, ¿eh? Sí, sí. Ahí no me muevo en todo el día. Venga, de ahí respiramos, ando subiendo cabeza. Metiendo todo lo que puedo la tripa hacia adentro y sacando el culete hacia afuera. Y ahora suelto el aire y meto la cabeza. ¿Vale? Vale. Este viene súper bien para toda la tensión que acumulamos en la zona de las dos. Media de la espalda. A los lados de la columna. Respiro y suelto. Suelto todo el aire. Respiro. Eso es. Suelto todo el aire. Muy bien. Una más. Inspiro. Suelto todo el aire. Venga, y de esta. Esto tiene que ser con el colchón un poco durito, pero es que hay que dormir en colchón duro, ¿vale? Apoyamos la punta de los pies. Llevamos ahí estirando toda la espalda. Y lo que hacemos es mover un poquito los pies. ¿Vale? Para que se active toda la parte posterior del cuerpo. Muy bien. Oye, has mejorado, ¿eh? La verdad es que sí. Estiro un poco más. Y... Y ya está. Y con eso todo. Ahí estamos. Venga, volvemos abajo. Nos quedaba el otro lado. Vale. Apoyamos el brazo. Rodillas en 90 grados. Eso es. ¿Vale? Bien este brazo hacia afuera, ¿vale? Ah, sí. Hombro para afuera, ¿vale? El círculo más grande que puedas. Venga. Inspirando hombro, soltando el aire. Al volver. Eso es. ¿Vale? ¿Ves como el brazo casi vamos perdiendo movilidad y no eres capaz de llevarlo pegado al suelo? Sí. Pues hay que intentarlo. El objetivo debe ser que vaya rozando la cama. Sí, aquí la putada es... ¿Has visto? Que el hombro izquierdo es el de Argentina aún. Y tengo un punto de dolor aquí. Claro. Que me... Poco a poco, sin llegar al punto de dolor, te vaya ganando, recuperando movilidad. Porque si no, al final eso te da una limitación de movimiento. Vale. Cuenta, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que tengo un hombro de anciana. Muy bien. Hay que ir ahí al fisio también a ver cómo lo recuperamos. Venga, y ya volvemos a boca arriba. Para irnos empezando a hacer la idea que nos vamos a tener que levantar, lo que vamos a estirarnos muy fuerte de brazos y pies. Vale. Y desde ahí vamos a subir, soltando el aire, con brazos estirados, y ahí hacia adelante. Llevamos las manos hacia los pies, metemos la cabeza y soltamos el aire bajando despacito. Con los hombros bien abajo. Y volvemos a estirar hondo, inspirando. Suelta el aire. Inspiro de nuevo. Suelta el aire y bajo despacito. Eso es, activas un poquito el abdomen por la mañana. Muy bien, mete cabeza. Lento el aire. ¿Vale? Y ahora nos vamos a quedar tumbados y vamos a hacerlo al revés. Vamos a subir piernas, ¿vale? Y si podemos, las llevamos hacia atrás. Increíble. Eso es. Y bajamos despacito, pegando las vértebras, una a una, de arriba a abajo. Bien. Suelta el aire. Eso es, inspiro, crezco. Vamos otra vez de nuevo arriba. Eso es. ¿Ves que ahí se nos pega el cuello más al suelo? Pues eso es bueno para estirarlo, ¿no? Exacto, para estirar también el cuello. Siempre que no haya dolor, ¿eh? Claro. Y si no tenéis que cruje, ya mata un fisio o a la ambulancia. Eso es, ya al bajar, despacito, pegando las vértebras de arriba a abajo. Muy bien. Venga, y la última. Nos estiramos fuerte de brazos y pies. Vale. Subimos con energía. Entonces, ¿ves? Y hemos estirado un poquito. Oye, me ha gustado mucho este, ¿eh? ¿Lo vas a hacer? Sí. Son cuatro cosas. Al final, una boca arriba o de lado, o para abajo o del otro lado, y ya me levanto de otra manera. Esto está bien también, porque a mí me jode mucho despertarme y tener una persona al lado que se despierta al cabo de una hora y yo haberme despertado a las seis, por ejemplo. Muy mal. Entonces, ya, si hay una persona al lado, con el primero que le pegas un par de viajes que, no, no, cariño, estoy estirando, pum, pim, pam, pum, y ya. Hay que amar generosamente. Tú tienes que ver a la otra persona durmiendo y decir, qué alegría por ella. Pau, no. No. O sea, yo puedo amar generosamente menos en lo de despertarme. En lo de despertarme, yo necesito, esto es igual que cuando estoy ahí a dieta. No puedo estar yo a dieta y el tío de delante comiéndose. Eso no es amor generoso. Ya, ¿y qué? Pero a mí, ¿qué me cuentas? Tampoco es generoso que yo esté ahí tomando verduritas y el otro esté salseando y tomando vino. ¿El otro? Claro, el otro. Horacio, hostia, aquí no sé si me he delatado o me he dilatado, pero bueno, sea como sea, señores. Nos hemos levantado con energía. Ahí está. Semana que viene más, mejor, InspiraHander, sus links aquí abajo.